Comienza la jornada en este restaurante almeriense distinguido con una estrella Michelin. Primero, reunión con el jefe, el reconocido chef Alejandro Sánchez. Una reunión muy peculiar porque Alejandro vive a más de 10.000 kilómetros. Llevo un año y medio viviendo a Hong Kong. Al principio cuando llegué, estaba en el restaurante Pesa 15. Después abrimos otro local que llamamos Número 15, donde estábamos haciendo cocina española. Alejandro eligió China para abrir otros restaurantes, pero el que lleva su nombre en Roquetas de Mar sigue bajo su mando, aunque el trabajo diario lo gestionan sus padres. Para nosotros Internet es muy importante porque nos podemos poner en contacto por Skype, por WhatsApp, por Facebook, cualquier pregunta, cualquier consulta que tenemos que hacerle. Internet es su gran aliado, fundamental para la comunicación con los trabajadores y la buena marcha del negocio. Desde aquí intento echarle una mano con la requereta, que se pueden adecuar más a cada producto de la temporada. Alejandro, tengo una clienta que es intolerante a lactosa y pregunta si puede tomar el arroz con leche. Pues con ella lo que puede hacer es el arroz con leche como hacíamos antes, con leche de coco, en vez de usar leche normal, hacerlo con leche de coco, que además va a quedar más aromático. Un inconveniente resuelto, a pesar de la distancia, kilómetros que no le han impedido recuperar la estrella Michelin que perdió en 2012. La estrella la ha recuperado el equipo que está allí trabajando todos los días. Se ha podido comprobar que continuamos con su estilo de cocina como si es más o menos que estuviera presente. Una comunicación continua y directa a pesar de la diferencia horaria. Yo a veces me pierdo, me pongo mirando el reloj y digo, a ver, son siete, seis, muchas veces a su madre le pregunto, y yo, oye, ¿cuántas horas hay de diferencia? Alejandro, un chef que a pesar de vivir en China, maneja su restaurante en Almería como si estuviera a la vuelta de la esquina. Gracias.